Saludos mi gente, nos encontramos en la capital federal en Washington, conmigo se encuentra el senador Nelson Cruz, mi senador, representante Nalmito Ortiz Lugo del distrito de Guayama, por invitación nuestra, él también se encuentra aquí en la capital federal, y quien más, nuestra comisionada residente en Washington, Jennifer González. ¿Por qué estamos aquí? Una petición bien importante. Nosotros los puertorriqueños, para poder transportar nuestras armas de un lugar a otro, entiéndase Puerto Rico, a cualquier estado de la nación americana, necesitamos solicitar, por ejemplo, la licencia de la Florida para poder transportar las mismas. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no tiene reciprocidad con ningún estado de la nación americana. Esta preocupación hay que traérsela a quién más, a nuestra comisionada, la que dice y donde pone la palabra, ahí está la acción. Comisionado. Primero, bienvenido. Bienvenido a nuestra oficina aquí en Washington, a nuestro representante Nalmito, a nuestro senador y siempre senador Nelson Cruz. Para mí es un privilegio recibir a Codepola, y no sin antes felicitarlos a ustedes por lo que han estado haciendo, haciendo esos talleres educativos para tratar de evitar los casos de violencia doméstica con tantas mujeres que están acudiendo y que hayan reclutado a la exgobernadora para hacer muchas de estas cosas. Así que, reconociendo a sus 17.000 socios, ¿verdad?, y la petición que nos hacen de que haya reciprocidad en las leyes que permiten el tránsito de armas de fuego a personas, ciudadanos normales que cumplen con la ley y tienen su propia ley. Porque muchos de los delitos que ocurren no ocurren con personas que tengan una licencia de armas o deportación, ocurren con personas que están fuera de la ley y que no cumplen con estos requisitos. Yo tengo mi arma en el fuego y también cumplo con la ley, así que la petición que nos hace Codepola hoy de que haya una reciprocidad entre Puerto Rico y el resto de los estados es un asunto que se ha radicado un proyecto en el Congreso, que es el HR38, radicado por 182 republicanos y 3 demócratas. Así que esto es un proyecto bipartita, que ahora, luego de la reunión, pues nosotros vamos a estar cospiciando también, porque entendemos que es justo que haya una reciprocidad entre los estados y que tienen una ley de armas para poder cargar su arma de defensa. No sin antes, obviamente, saber y reconocer también que, aunque yo sí creo en la aportación y en el derecho que tiene cada ciudadano de defenderse y de protegerse, como es nuestra segunda enmienda a nivel federal, así lo permite, el presidente ha sido muy fuerte, el presidente Biden, con respecto a las armas de fuego, así que tenemos un proyecto de ley, pero vamos a ver cuál es su destino en la Cámara, por eso es importante el trabajo que hace Codepola y que hacen distintas organizaciones respaldando medidas específicas. Yo le agradezco al senador que haya enmendado la ley de armas en Puerto Rico, al representante de Armito, que también hizo lo propio en la Cámara. Nosotros vamos a unirnos hoy como cospiciadoras a este proyecto número 38, que ahora va a tener 186 congresistas, o sea que pasó la meta para que se pueda ver en el flor de la Cámara. La verdad es que aquí, si tiene cierta cantidad de cospiciadores, se le da calendario, así que estamos a la orden y defendiendo también lo que son los derechos de los ciudadanos frente al Estado y cualquier enemigo, interior o exterior. Gracias, ¿verdad? Agradecer a la comisionada porque preside el cauto de la mujer y ha estado en la isla bien valgualdista con relación a lo que es el asunto de la violencia doméstica, violencia de género, así que Jennifer, a nombre de todas las damas y pregadas del pueblo de Puerto Rico, gracias por esa oportunidad y por siempre hacer lo correcto y recibirnos aquí como en nuestra casa. Así que es así, yo se siga bendeciendo. De igual manera, agradecerle a mi querida amiga y compañera de muchas luchas, recibirnos aquí, ¿verdad? Traer nuestras inquietudes en términos de la ley, de armas que se aprobó en Puerto Rico y las cosas que se pueden hacer para poder, ¿verdad? Que la licencia de todos los residentes en Puerto Rico se pueda dar, ¿verdad? Que no las acepten, ¿verdad? Para cuando vienen las competencias que se dan en este tipo de situación con las armas, poder tener esa oportunidad. Agradecido de verdad, agradecido de verdad, vienen muchas cosas buenas, ¿verdad? Gracias a sus ejecutores, que tenemos que decirlo, las cosas como son, la verdad, y estamos sumamente complacidos con su labor y esperamos mucho de ustedes. Gracias, y ese compromiso, ¿verdad? Es mutuo, yo les agradezco a ustedes también el trabajo que hacen desde la legislatura y el equipo de Pola, así que gracias a todos y tú cierras de una manera especial. Ah, sí, sí, bueno, voy a cerrar parte, pero le voy a dar la oportunidad a usted que le pida la bendición a mi mamá. Ok. Haz el bien y no mires a quien. Bendición, mami.